Lluvias débiles y aligeras se presentarán en el país, producto de una baja presión que se ha fortalecido lentamente, informó Marcio Baca. Esto está obedeciendo a una baja presión que había estado manifestándose desde hace varios días atrás y que ha venido fortaleciéndose muy lentamente. En este momento hay ya una nubosidad asociada a esta formación de baja presión que está prácticamente frente a las costas de Punta Arena en Costa Rica. Sin embargo, por la rotación de sus vientos está ocasionando aire húmedo desde el Pacífico hacia nosotros y provocando con ello la nubosidad que hemos estado observando estos días. Se han registrado algunas lluvias, inclusive acá en Managua, en el sector que va hacia Masaya, en la noche de ayer. Y no descartamos pues que hoy lunes y mañana martes podamos aún observar que se puedan presentar algunas lluvias de débiles a ligeras, principalmente en la región del Pacífico, en la parte centro-sur del territorio de Nicaragua. Nos referimos a la parte sur de Matagalpa, Boacos, Chontales, Repartamento de Río San Juan y en las regiones del Caribe como producto de la presencia pues de esta baja presión. Así es que no nos asustemos que tengamos pues estas lluvias. Esta baja pues seguramente va a debilitarse ya a partir de mañana martes. No obstante a esto tenemos un frente frío que va a estar pasando más o menos entre miércoles a jueves por el nordeste de Nicaragua y seguramente también va a ejercer un poco de influencia manteniéndonos algunos nublados y con presencia de un poco de lluvias pero ya más hacia las regiones del Caribe y en las zonas montañosas del norte de Nicaragua. Hacia el fin de semana tendremos otro segundo frente que posiblemente pueda ocasionar un poco más de lluvias siempre para las regiones que mencionamos en el Caribe y en las zonas norte montañosas del país. Las temperaturas pese a esto van a estar ligeramente elevadas por el orden de 34 a 36 grados prácticamente en todo el territorio nacional. Nos referimos a las temperaturas máximas, las temperaturas mínimas siempre por el orden de 15 a 16 grados en el norte y entre 19 a 21 grados en el resto del país. Los vientos débiles seguramente para el martes, miércoles y durante el fin de semana próximo vamos a tener un poco de aceleramiento de los vientos dado el frente frío que van a estar pasando pero los vientos predominarán siendo estos ligeros lo que vamos a sentir es una sensación de mayor calor dada la presencia de estos vientos débiles. Nuestros mares en completas condiciones para la navegación, olas de 1.5 metros para ambos litorales. Para Noticias 12, Gloria Campos.